Hola chicas, espero que estén super bien y bueno, como saben, esta semana les voy a dar algo especial por... bueno, para agradecerles por toda la ayuda que me dieron con mi proyecto de Bisú la verdad es que salió super bien muchas gracias a todas las que contestaron la encuesta y todo esto de verdad se los agradezco muchísimo y bueno, como saben, lo que les voy a dar es un video todos los días esta semana y bueno, yo les dije que me siguieran en Facebook porque ahí estuve haciendo diferentes posts para que me pusieran pues que les gustaría ver en toda esta semana y bueno, todo eso ya lo tengo apuntado y ya lo estarán viendo, ¿ok? entonces bueno, lo que me pidieron para hoy fueron unas uñas muy primaverales y pues decidí hacer unas que ya me habían pedido hace bastante tiempo están en mi video de primer outfit de primavera y en el haul de sombras de Bisú se los voy a dejar por aquí para que chequen cuáles son esas uñas y bueno, son unas de flores vintage y bueno, pues yo les dije que esas las había tomado de un video de Ana de Cool Brush pero bueno, me dijeron que les gustaría que yo les hiciera un tutorial de cómo las hice y todo eso, digo para que no va a faltar quien me venga a decir que lo copié y no sé qué tanto y bueno, les digo, yo lo tomé de ahí además muchas otras chicas ya han hecho este diseño de uñas y bueno, dije por qué no hacerlo yo también sobre todo porque ustedes me lo pidieron ¿cómo hacerlo? sigan viendo bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es poner un barniz como base yo estoy utilizando un azul clarito simplemente porque el azul es mi color favorito estoy utilizando este que es una mezcla de dos barnices que yo hice lo que voy a utilizar es un CD para mezclar colores bueno, el barniz de base que ustedes elijan que yo ya apliqué un barniz transparente yo voy a utilizar este puntero creo que se llama, no sé que es para decoración de uñas pero si ustedes no lo tienen pueden utilizar un palillo o un alfiler que yo también voy a utilizar bueno, vamos a necesitar también otro color en un tono más oscuro y uno más claro yo voy a utilizar este que es como un rosa subido que se ve casi rojo y lo voy a mezclar con un color blanco para obtener un tono más clarito también un barniz en color verde y puede ser el mismo barniz blanco o una cosa de estas que es para hacer como puntitos en color blanco y bueno yo voy a comenzar poniendo en el CD para mezclar un poco de este barniz rosa subido con un poco de barniz blanco lo vamos a mezclar bien hasta obtener un color que nos guste pueden ir agregando más blanco más rosa o según ustedes lo vean en este caso yo voy a poner un poquito más de blanco y bueno para mí está bien con este color lo que voy a hacer es utilizar la cabecita del alfiler para hacer para hacer manchitas en mi uña se pueden hacer de tal forma que parezca como una florecita o simplemente hacer manchitas al azar no se preocupen ya irá como que tomando la forma si quieren pues pueden hacerlas del mismo tamaño o unas más chicas otras más grandes eso es a su gusto yo estoy tratando de hacerlas pues más o menos del mismo tamaño bueno ya están así y ahora simplemente vamos a esperar ya que hicimos nuestras manchitas lo que sigue es tomar un poco de nuestro barniz rosa del color más subido y poner un poco en nuestro CD o un cartoncito o lo que sea que tú estés usando para mezclar los colores y bueno lo que yo voy a tomar es mi puntero pero tú puedes utilizar un palillo o algo para que quede más pequeño que las manchitas que hicimos y lo que vamos a hacer con esto es marcar un puntito en el centro de las manchitas que acabamos de hacer de esta forma recuerda que no te tiene que quedar super perfecto ni nada por el estilo simplemente es que queden así como la florecita y el centro entonces bueno pues yo voy a hacer eso con todas las demás manchitas como se darán cuenta aquí ya están mis florecitas con el centro y todo si ustedes quieren el color de afuera lo pueden hacer un poquito más claro para que se note más la diferencia pero a mí me gustó que estuviera así ahora vamos a utilizar un barniz verde y lo vamos a poner en nuestro CD o lo que estemos usando para mezclar colores y lo que vamos a hacer es dibujar hojitas en las flores que acabamos de hacer simplemente vamos a hacer algo así para que queden de esta forma simplemente es como hacer bolitas o rayitas algo así recuerden que no tiene que quedar para nada perfectas y bueno yo voy a hacer las de las demás uñas y esperar a que sequen bueno como verán ya quedaron de esta forma y ahora lo que vamos a hacer es ponerles un poco de luz para eso yo voy a utilizar un barniz de color blanco y lo voy a poner sobre el CD donde estoy pues mezclando los colores y todo eso simplemente lo que vamos a hacer es tomar un poquito de esmalte blanco con el puntero y lo vamos a poner en diferentes partes de las florecillas para dar un poco de luz también lo podemos poner en las hojas bueno algo así algunas les pueden poner más luz menos luz o ya jugar con eso como ustedes quieran igual algunas pueden no ponerles y todo para que no se vea tan exactamente igual en todas las uñas y eso bueno como verán quedan de esta forma y bueno espero que les haya gustado es un diseño que a mi la verdad me encanta porque es como que no tienes que hacer ningún trazo muy regular ni nada por el estilo y bueno pues no hay problema si te queda igual en una uña o en otra o en la otra mano y todo eso y bueno pues se ha convertido en uno de mis diseños favoritos espero que les haya gustado y si ustedes se animan a hacerlo no olviden que pueden dejarme una video respuesta o una foto en el facebook bueno espero que les haya gustado y pues ya saben comenten aquí abajo suscríbanse y todo eso y bueno los canales recomendados pues también les estuve dejando post para eso y aquí a los lados les voy a dejar los canales recomendados de hoy y la película recomendada es una que ahorita está en cartelera que es Blancanieves y el cazador la verdad me gustó demasiado a mi me pareció super genial digo cada quien tiene sus gustos pero a mi me encantó y bueno pues simplemente es como que una versión bastante padre del cuento clásico que ya todos conocemos no les quiero decir mucho porque pues es una película nueva que está en cartelera y todo eso así que les recomiendo que la vayan a ver no es tal cual el cuento clásico para mi es mucho mejor por muchas cosas y bueno pues no hay mucho que decirles les digo está en cartelera no tengo ganas de decirles como que tantas cosas de la película pero si se las recomiendo mucho si ya la fueron a ver comenten aquí abajo que les pareció y pues nos vemos mañana con nuevo video bye bye